Capítulo 19 ¿Cómo están? Espero estén muy bien, muy buena tarde Bueno, vemos que estamos en el palacio y ahí se ve a Aisha ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! Aunque usé unos idiotas para crear una protesta Solo son jóvenes que harían cualquier cosa, no puedo esperar mucho de ellos El anterior trabajo del conde Clexton Esta agenda fue más grande que la última Prefiero hacer algo que confiar en esos idiotas ¡Oh su majestad! ¿Tiene alguna preocupación? ¡Ay no! No ¿Eh? Oh no es nada Parecía estar muy pensativa Es Oh su majestad parece no visitarme en estos días Antes me visitaba frecuentemente y me trataba con amabilidad ¡Ay mi Dios! No se preocupe mucho su altesa Si es él, su majestad debe de estar muy ocupado últimamente Su majestad piensa mucho en usted más que en nadie Pero aunque estuviera ocupado siempre venía a verme Después de todo tengo que ser alguien útil para su majestad ¡Oh! ¿Y qué te parece trabajar como santa? Su alteza es una santa que vino a traer nueva cultura de otro mundo Puede hacer su trabajo de santa Traer información asombrosa e interesante de otro mundo ¡Ah! ¡Oh! ¡Revelación! Es verdad ¡Oh! ¡Muchas gracias! Porque no lo pensé antes Fue de gran ayuda Es algo que Robelia nunca podría hacer Pero ella no sabe que la otra también es reencarnada ¡Oh! ¡Oh! ¡Rovelia ha pasado mucho tiempo! Invitación Octubre es cuando la cebada se vuelve dorada Y el petit rojo comienza a anidar Es una temporada de abundancia Me gustaría invitarte a mi salón para transmitir la cultura de otro mundo como santa Espero que puedas brillar para la ocasión y ver mis primeras actividades como santa con calidez Corea ¿Vas a compartir con el imperio la cultura de ese lugar? ¿Había algo sobre este salón en la historia original? No Si lo hubiera visto antes Sabría de antemano lo que Aisha quería presentar Esta escena no estaba en el original Tal vez ¿Intentas contenerme? En serio Aisha Esto no tiene ningún sentido Hice algo para destacar Además Alexander quiere fortalecer nuestra relación Me ha traído regalos O me visita Ella está ¡Ay! ¡No vengas! ¡Oh! ¡Rovelia! Presiento que ha aumentado los encuentros bajo el pretexto de coincidencias ¿Por qué me sigues? Solo quiero quitar las impurezas para que los personajes principales me dejen en paz Enojada De todos modos las intenciones de Aisha no tienen ningún sentido Honestamente estoy interesada en lo que va a hacer ¡Genial! Ahora que me invitaste Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué hermosa se ve esta mujer! Así sea mala y malvada Un vestido hasta la rodilla es demasiado atrevido en el imperio Podría parecer frívola Aunque el material es relativamente delgado Las damas del imperio usan vestidos largos incluso en verano Los vestidos son largos hasta los topillos Pero no puedo evitarlo Debo recuperar la influencia dentro del palacio En esta presentación tengo que destacar Es mi última oportunidad O las otras damas no me preocupa Porque ninguna actuaría conspicuamente Porque son conscientes de mi posición como reina Excepto esa mujer ¡Jojojo! Robelia Ella es el problema Una mujer que roba la atención de todos Incluso la mirada de Alexander Estoy segura que vendrá con ropa llamativa otra vez Con un vestido hermoso adornado con joyas Hace tiempo era una mujer discreta Ay, de solo pensar me da rabia Calma, solo sonríe La protagonista de hoy soy yo No importa lo que hagas, es lo mismo Su majestad la reina Wow, se ve muy hermosa Bienvenidos, soy Aisha Castilla Muchas gracias por venir a mi salón Ay, de ninguna manera Es la primera vez que organizo un salón Estoy muy nerviosa Es ridículo Oh, oh, yo, yo Pánico escénico Robelia es del imperio ¿Cómo puede vestir así? Oh, qué pasa Me veo más hermosa que tú Mi vestido no podrá destacar Así que Todos concéntrense, por favor La reina no puede hablar Y el puntaje para Robelia Que es once de diez Oh, qué sensual se ve Písame, por favor Capítulo veinte Miren adelante todos ¿Piensan avergonzar a la reina? Vamos, reinita Continúa, por favor Ah Gracias Si no te preocupes por eso Ahora lo primordial es el anuncio Ahora Robelia Pon esto en tu regazo ¿Y por qué? No tengo frío No Oh, Robelia Por favor Te lo suplico Te lo suplico Cúbrete Realmente no lo necesito Oh, Robelia Cálmate Cálmate Esta es la última vez Que pasará esto Soy la protagonista De este salón Atención a todos En primer lugar En primer lugar Le hablaré De los smartphones Pero ¿Por qué vas a hablar de eso Si aquí no hay tecnología para eso? Es un elemento indispensable En la vida de Corea Oh, un smartphone Es algo de interés Para la gente del imperio Tal vez piensen que es una herramienta mágica Pero es ciencia Sin embargo No puedo creerlo Como un objeto del tamaño de una palma Puede hacer tantas cosas Oh, me encantaría probar algo tan maravilloso Oh ¿Sí? Puede crear un smartphone Ahora, ¿verdad? Si no puede hacerlo Porque la reina lo explicaría Entonces Oh, jajaja Tienes razón ¿Ay, qué? ¿No fue suficiente Con contar una historia extraña E interesante? Yo solo Quería llamar su atención A hacerlo No puedo ¿Y por qué no puede hacerlo? La reina no es una santa No soy una científica o ingeniera Solo era una estudiante universitaria ¿Universitaria? ¿Universitaria? ¿No se supone que los estudiantes universitarios saben hacer máquinas? ¿O no es una persona intelectual? ¿O sabía que sería así? ¿O sabía que sería así? Incluso entre los hijos de familias nobles ¿Mrío? No es una puerta por la que pasa mucha gente como en Corea Por supuesto que hay diferencias Al hablar de universidad, era obvio que iban a creer que Aisha podía crear un smartphone Está confundida ¿Qué? Está frente al protagonista masculino ¿Él no piensa ayudarla? ¡Ah! Todos, por favor, cállese ya ¿Es la reina incapaz de hacer un anuncio? ¡Ay, Tisk! Mirar ¿Ah? ¡Ay, Robelia! ¿Me quieres avergonzar otra vez? ¿Qué demonios estás pensando? ¿Pretende ser amable y comprensiva? ¡Ah! Tú misma me acorralaste No puede terminar de esta manera A este ritmo me convertiré en el hazme reír de todos ¡Tráiganlo ya! ¿Sí? Pero reina todavía no está listo Si nos da un poco más de tiempo Lo digo en serio ¡Tráiganlo! Ahora Todos, muchas gracias por venir Como muestra de gratitud, preparé algunos platillos de mi mundo ¿Les gustaría probarlos? ¿O es una degustación? Tengo mucha curiosidad por la comida de otro mundo ¿Comida? De ninguna manera ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Es bonito! ¡De colores brillantes! Además, son del tamaño de un bocado Huele dulce y es agradable ¿O a qué sabrá o interesante? Fue preparado en forma de buffet para que lo disfruten Puedes comerlo una y otra vez La comida deliciosa a todos les encantará Después de la degustación Si es bien recibida Podría presentar la receta Y obtener algunos beneficios de ella Bien, voy a estar bien Al menos no fue un anuncio desechado ¡Oh, qué es esto! ¿Eh? Se pega en la boca ¿Qué? Es demasiado grasoso ¡Es feo! Esto es muy picante ¡Oh, dame un poco de agua, por favor! ¡Oh, sí, sí! ¡Eh! ¿Qué diablos usaste? ¡Dios mío! ¡Pinchado! ¡Pinchando! Pinchando comitita ¡Ah! Es delicioso y fácil de comer, está bien hecho Ñam ñam, qué delicia Sin embargo, seleccionar este menú es un desastre completo ¿Qué es esto? ¿Está bien comer? El pastel de arroz y el kimchi no son adecuados para el gusto de la gente del imperio Incluso en un video que vi en Corea, los extranjeros no podían familiarizarse con la textura de estos Ambos son buenos platos Todo esto se tirará en la basura Botarla sería decepcionante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!